Por ahora, vamos a hablar de aromas y olores desde el punto de vista de Juan Carlos Frank, en donde? En tu belleza. A mi si me han enamorado definitivamente por el olor, que bárbaro, el perfume es algo que se agradece, bueno, que sea un rico perfume. Pero por eso vamos a hablar el día de hoy con el master de la belleza, Juan Carlos Frank, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, mi querido Miguel? Auditorio precioso que nos ve y por lo que hacemos esta sección. Buenos días, bombón, Adrián. Buenos días, bombón, Adrián. A ver, iba Miguel, auditorio, Adrián. Primero las damas. Ay, Dios mío. Nada las tiene contentas. Su ollita de Guadalajara. Te digo, para el 14 de febrero no se pongan de ollitas de Guadalajara, chicas. ¿Cómo es eso? Que te tocas y te rompes. Hoy que es el 14 de febrero, chicas y chicos, pues les tenemos una recomendación en los aromas y perfumes de los famosos. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Entonces, ¿qué les parece si pasamos la primera pista para que veamos el primer famoso que es Forever Glowing de Jennifer López? Ah, ¿qué tal? Con razón le va tan bien. Este es un nuevo perfume, ya tiene como tres. Y este tiene jazmín, gamosa y vainilla. Yo cuando digo estas notas es la de salida, la de corazón y la de fondo. Ok. Entonces, estas notas son muy importantes porque la de salida es la que te atrapa. No, la que te atrapa, la que dices, ay, quiero oler así. La de corazón es la que verdaderamente se combina con la química de tu piel. Y la de fondo es la que va a durar por lo menos unas ocho horas, que es ahí donde debes de seguir adquiriendo ese perfume porque te queda durante muchas horas. ¿Qué les parece? Muy bien. Eso suena bastante bien con jazmín, ¿eh? Me gusta. Yo creo que sí. El segundo es The Key. Vamos a pasar. ¿The Key? ¿La llave? La llave. ¿De tu corazón? La llave de tu corazón. El segundo de Justin Bieber, The Key, si podemos pasar esa pista. Y tiene frutas cítricas y maderas. Huele rico. Huele rico, mira. Oye, pero nos vamos a convertir como Justin Bieber, que luego lo meten preso y esas cosas, ¿no? No, este niño ya es que es metodista también, se mete en muchas cosas. No, no. Estamos hablando de... Y luego amanecemos con una chica salada. Solo el aroma. Lo bueno es que el aroma no lo hace él. Exacto. Exacto, son los químicos, ¿no? Ya se supone que todas las celebridades supervisan ciertos aromas. Yo no creo que Justin supervise esto, ¿verdad? A lo mejor y por eso se cruzó y luego se fue a manejar por los aromas y esas cosas. De tu a saber. El chiste es de que The Key no solamente está pensada para mujeres, sino también para hombres, ¿ok? Ah, ¿no era para hombres? No, no, no. Es hombre y mujer. Por los cítricos y madera pensé que era. Así es. El tres es el nuevo perfume de Kim Kardashian, si lo podemos poner. Kim Kardashian saca su perfume que se llama Gold. Oro. 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 Como que le sobra poquito a la chica, ¿no? Nada. Yo esta señora no entiendo qué hace realmente, ¿verdad? Yo tampoco. Yo tampoco, que hacen mucho las Kardashians en realidad. Aparte de ser millonaria, no entiendo qué hace. Pues sí, como una socialite y ya tiene un buen PR, ¿verdad? Pero bueno, sus notas de importantes, la bergamota, la violeta y el sándalo. Entonces suena bien, ¿eh? Suena bien la mezcla. También suena bien. Yo escogí estos perfumes porque de veras las notas de salida no me sonaron muy interesantes, como algunos perfumes que creo que hemos usado, ¿no? Que sí, que exacto. La que sigue. ¿Qué pasa, Ramos, los nomes? La que sigue, este les va a gustar muchísimo porque es de Antonio Banderas. Ah. ¿Y por qué nos va a gustar mucho? Porque es su primer perfume para mujer. Ya tenía uno que se llamaba Golden y se se llama Hair Golden Secret. Perdón, se llamaba Secret el primero. Y tiene manzana. Ok. Gardenia. Uy, ese sí me encanta. Y cedro. ¡Uy! No, realmente... Oye, sí, suena bien el cedro con la gardenia. Oye, suena muy bien. Pero el cedro no es como mucho más para hombre. Pero ya con gardenia yo creo que no. Porque es fuerte, es madera, ¿no? Acuérdate que son fusiones, son fusiones. Ahora, todos los perfumes que estamos mencionando o fragancias ya no son exclusivos de hombre o de mujer. Ya los puedes usar, ya son como un poco un unisex, ¿sabes? Ya hay muchos perfumes. El siguiente es Rouge de Rihanna. ¡Ande! ¡Ay! Fíjate qué bonito. Tiene flor de azar, ciruela. Me lo voy a comprar, fíjate. Fíjate que sí. Ese sí se me antoja. Y gamusa. ¡Qué rico cosa gamusa! ¿Gamusa? Sí. ¿Qué es una gamusa? La de la tela. La de la tela, la tela. ¿Y sobre eso le sacaron el olor? Lo del olor, claro. Luego sigue Pulse New York City de Beyoncé. Tiene pera, jazmín y orquídea. ¡Ay, huele rico! Ese huele rico. Sí. El que sigue también. ¿Y vamos a conseguir una mujer como Beyoncé? Pues yo digo, échale ganas, papi. Échale ganas, échale ganas. Mira qué bonito. Wild Elixir Shakira, este lo acaba de sacar. Lo acaba de sacar. Grosellas negras, rosa y patchouli. ¡Ay, qué cosa tan rica! El patchouli para que se enamoren. El que sigue se llama Our Moment de One Direction, para que todas las adolescentes griten. Tú no eres adolescente. ¿Ya no? Lo malo es que tú y yo se lo dejamos claro. Muchas gracias por el día de la amistad. Tiene toro, toroja, rosella y almizcle, que está muy buena. Cristina Aguilera sigue con Unforgettable. Ya lleva como cinco perfumes, tu tía, ¿eh? ¿Es tu tía? Tu prima, pero le ha ido bien, le ha ido bien, Cristina. Le ha ido muy bien con esto. La que sigue es una de mis consentidas, Killer Queen de Katy Perry. Ay, ¿por qué es tu consentida? Pues me gusta, me gusta. Porque te crees en ella también. No, 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 me gusta como canta su carita de sololo y sus ojos bonitos. Ella tiene ciruela, jazmín también y cachemira. Pues ya sabemos que estas son unas opciones para conquistar a nuestros amoríos este 14 de febrero. Entonces, no nada más echen perfume, hay que darse una buena bañadita y echarse perfume y salir para matarme. No, díganme, por favor. Y a sonreír, amar, a gozar y a darle muchos besos a quien más confianza le tenga. Te doy un besito. Muchas gracias por estar con nosotros.